Y ella y yo solo sabemos la verdad de lo que pasa Cuando su hermana se va y se queda sola en su casa Dime por qué a los demás que te escriben tú lo rechazas Y solo dime si es por qué por tu mente pasa Cuando lo hundo te bajo el mundo Pero siempre le echas la culpa al alcohol Sé que no es justo, que yo te gusto Pero contigo yo me voy a vapor Cuando lo hundo te bajo el mundo Pero siempre le echas la culpa al alcohol Sé que no es justo, que yo te gusto Pero contigo yo me voy a vapor Sé que es injusto pero así es la vuelta Y si no te gusta y tienes la puerta Decisión incorrecta Enamorarse de alguien que atención no te presta Y te lo advierto pa' no tener que herirte Y no vale la pena que por mí tú andes triste No, mejor cogerlo a chiste Así no te duele si otra me despiste Y no pienso cambiar por ti ni por nadie Y no me hagas preguntas que no doy detalles No es el más que sepa, es el más que calle Puede que si te pillo hoy bebe te guayé Y no pienso cambiar por ti ni por nadie Y no me hagas preguntas que no doy detalles No es el más que sepa, es el más que calle Puede que si te pillo hoy bebe te guayé Cuando lo hundo te bajo el mundo Pero siempre le echas la culpa al alcohol Sé que no es justo que yo te gusto Pero contigo yo me voy a vapor Yo me acepto tus trucos Por eso contigo no me preocupo Dice sentir tan guau que hasta me dejaste bruto Pero tranquila más nadie lo supo No sé por qué me niegas si sabes que yo te educo Ey, y ojalá, y ojalá, y ojalá Que tú fueras mía Pa' comerte todos los días Tuquila más si yo soy paciente Sé que no olvides lo rico que se siente Cuando lo hundo te bajo el mundo Pero siempre le echas la culpa al alcohol Sé que no es justo que yo te gusto Pero contigo yo me voy a vapor Yeah Te llevé pa'l mall Baby yo no soy de comprar el amor Ya no quiere cuchar, ahora quiere tío Yo te agresó roof y lo puse por Yeah En la BM mami T-A-M-A-P-M pa' mi Siempre que quieras al Veneci Solo tígame el T-A-M-A-P-M Nothing Pero siempre le echas la culpa al alcohol Yeah Sé que no es justo que yo te gusto Pero contigo yo me voy a vapor Yeah Cuando lo hundo te bajo el mundo Pero siempre le echa la culpa al alcohol Ya sé que no es justo, que yo te gusto Pero contigo yo me voy a vapor Vamos a la para, vamos a la para, vamos a la para Muy velo lento Lento, muy velo lento Lento, muy velo lento Lento, muy velo lento Lento y para abajo vamos ardiendo indicaciones Toda mi nena pa' sus posiciones Carraca, cancán, se escuchan explosiones Verdadero terrorismo, no se tiene imitaciones Suena ah, ah, ella pide ah Pa' matar a alguien con su faldita preta Y tra, tra, dale para atrás Le dije que es lento pero esta desacata La asesina se mueve Tiene todo lo que quiere No quiere que la quieran Solo quiere bailar Lento, muy velo lento Lento, muy velo lento Lento, muy velo lento Hoy en su memoria rang rang Si son chinitas yo lo llevo yo fan Alguna groupie otra mi fan fan Yo le doy ron ron champan pan Vamos a beber hasta amanecer Pero ponme la mano en la pared Pa' arriba y pa' abajo te puedes mover Heavy que suene can, 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 can Ella si es mala que mala, ella está pa' que mala que mala en la cama Moza la para de relaju' Una vaina bacana No se sino, se mueve Tiene todo lo que quiere No quiere que la quieran Solo quiere bailar Solo quiere bailar Otra mano como pepa No quiere que la quieran Yo sé lo que quiero Pero tú primero Dime, dejemos el juego Y no me mire así que me desespero Y quiero hacerlo Vamos a comernos Yo quiero No me mire así que me desespero Y a diablo mera No me mire así que me desespero Y a diablo mera No me mire así que me desespero Esos ojos de hechicera Que me invitan a pecar Sin ni tan siquiera hablarme Tú me miras y yo me desespero Gracias a Dios que contigo me linquioso A veces pegó a mi Christian D.O. Esto era callao y todo el mundo no vio Dijo que no era así Pero fue que bebió Perdió Like Bebe Avísame pa' verte otra vez Tal vez Calla Bebe Es mejor cuando no sabes nada Así que dale pa' acá Bebe Avísame pa' verte otra vez Calla Bebe No me mire así que me desespero Y a diablo mera Wow No me mire así que me desespero Y a diablo mera Wow Tú me miras y yo me desespero Esos ojos de hechicera Que me invitan a pecar Sin ni tan siquiera hablarme Tú me miras y yo me desespero Baby, canté en una nota Viendo como todo eso rebota Fuma y no te pongas la gota Que en este party no hay chota Ah Bebe Avísame pa' verte otra vez Tal vez Calla Bebe Es mejor cuando no sabes nada Así que dale pa' acá Bebe Avísame pa' verte otra vez Calla Bebe Que en este party no hay chota Yo sé lo que quiero Pero tú primero Dime Dejamos el juego No me mire así que me desespero Y quiero Hacerlo